Comenzaron las fiscalizaciones en las carnicerías de cara a las celebraciones de las fiestas patrias. Se fiscalizó la correcta disposición y almacenamiento de materias primas y la manipulación de los productos carnios. En tanto, profesionales del SAC verificaron la procedencia de los productos comercializados, su conservación y tipificación. Es que esté fresca, tenga buen color y eso en general, que el lugar sea limpio, bonito y que la carne se luzca toda la carne. Uno ve la carne acá exhibida, que uno ve el vacuno que viene llegando y la carne fresca, lo más importante. El color de la carne, punto primero. A ver si está en buenas condiciones, si no está babosa, lo que es el pollo. La carne si no está verde o negra por abajo. Que sea fresca, que sea sin preservantes, sin colorantes, que sea carne que no nos influya en la salud. ¿En el tema de cómo se encuentra la velocidad en la comida? Sí, la limpieza, cómo atiende la gente. Y educar a las personas respecto de aquellos alimentos que sufren un consumo un poco mayor durante estas fiestas. Y recordarles cuáles son las características de las carnes. Hemos estado hoy día iniciando estas fiscalizaciones en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero. Para que tengamos un 18 que sea tranquilo con carnes que provengan de locales establecidos, en condiciones de refrigeración y con un faenamiento conocido. En septiembre tenemos el mayor consumo de carne del año, con un 30% más que en un mes normal. Continuarán las fiscalizaciones entre las 50 carneserías y supermercados para resguardar la salud de los consumidores.